El alcalde distrital Alfonso Elhash habló para Enlace Noticias acerca del desfile cívico y la participación de la comunidad en este importante evento. Espectacular, mejor en muchos años, lo que ha mostrado hoy cada colegio, la preparación, las ganas, el amor por Barranca Bermeja es increíble. Las miles de personas que en la mañana y en la tarde acompañaron creo que no tienen antecedentes. Dios bendiga siempre a Barranca Bermeja, felicitaciones a todos los colegios de nuestra ciudad. Por su parte el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía Magdalena Medio, entregó un mensaje a Barranca Bermeja en su celebración de 101 años y aseguró que fue una bonita experiencia presenciar este desfile. Espectacular, espectacular, ver los colegios, ver las bandas, muy chévere, muy chévere, de verdad una experiencia muy bonita y ojalá pueda verlas por muchos años. En cuanto a Monseñor Ovidio Giraldo, aseguró que esto hace parte de la construcción de sociedad que aporta a la preservación del derecho a la vida. Pues que hemos vivido una fiesta muy feliz, un día de felicidad, muy felices de Barranca Bermeja. Ha sido un día de familia, de integración y como debe ser, como una familia donde todos nos sintamos en casa y esta celebración de hoy ha sido muy abierta y con mucho sentimiento de sentirnos barranqueños y de ser todos partícipes de la construcción de este territorio. Con total normalidad transcurrió este desfile en el que disfrutó la comunidad y las autoridades del gran talento de los barranqueños.